¡Una cumbia con jero! ¡Una cumbia con jero! ¡Una cumbia con jero! ¡Una cumbia con jero! Lo siento ya, ya no aguanto más Mi situación, ha pasado mucho el tiempo Desde que te fuiste Mi corazón, está en mil pedazos Lo siento tienes que saber Que ya no aguanto más No, te fue suficiente Todo mi cariño Tampoco tanto amor No, te fue suficiente Todo mi cariño Tampoco tanto amor Tampoco tanto amor Tampoco tanto amor Tampoco tanto amor Lo siento ya, ya no aguanto más Mi situación, ha pasado mucho el tiempo Desde que te fuiste Mi corazón, está en mil pedazos Lo siento tienes que saber Que ya no aguanto más Que ya no aguanto más No, te fue suficiente Todo mi cariño Tampoco tanto amor No, te fue suficiente Todo mi cariño Tampoco tanto amor 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 La 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 la